esto ocurrió hace un rato en zapopan jalisco por ahí de las 6 de la tarde en una zona que se llama zona de andares entiendo que es un lugar donde hay muchos centros comerciales y restaurantes qué fue lo que pasó bueno resulta que un grupo de delincuentes armados llegaron hasta este lugar unas 12 personas fuertemente armadas y pretendían llevarse a una persona que estaba en uno de estos centros comerciales resulta que esta persona traía escoltas y entonces se desata un enfrentamiento en este lugar un fuerte enfrentamiento los delincuentes no se esperaban que llevara escoltas esta persona y salen después por pie salen huyendo pero cuando huyeron ya había sido alertado el ejército que llegó rápido a donde estaba el enfrentamiento y se topan con ellos ahí se da un segundo enfrentamiento en este enfrentamiento hay dos militares que resultan heridos un delincuente muerto y pues los demás se dieron a la fuga es un operativo impresionante el que se instaló en las inmediaciones de este lugar para tratar de detener a los delincuentes pero se les pelaron mataron a uno mataron a uno pero los otros se dieron a la fuga no se sabe quién es la persona a la que aparentemente se querían llevar por ahí estaba circulando información de que supuestamente había sido a este narcocantante amigo del delincuente peña nieto se acuerdan el julión álvarez pero él ya salió en un vídeo que aquí ni subo ni para qué se estropea el canal con esa basura es él ya salió diciendo que no que no se trataba de él que él se encontraba en el lugar pero que no tuvo absolutamente nada que ver con lo que estaba pasando bueno pues esto es lo que se vive en el estado de jalisco y mientras tanto el delincuente al faro seguramente rascándose la panza el día de hoy muy contento ahí echándose un whisky y fumándose un puro porque eso de la seguridad pública él no más no se le da es lo que se sabe hasta este momento si hay más información se las comparto les dejo algunos de los vídeos que grabaron las personas que estaban ahí pues se escucha ahí la tracatera y cómo llega también un camión con elementos de la guardia militar y pues bueno se ve corriendo a los delincuentes uno hasta sota después se levanta y sigue corriendo en fin esto fue lo que pasó hace un momento en zapopan les dejo los vídeos os parecimos lo chefe ah jefe ya y resistió y ¡Cóbrase! 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 ¿Qué está pasando? ¡Cóbrase! 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 ¡Vente al baño! ¡Cóbrase! 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 ¡Cóbrase!